Un hispano de pico unió en un barro en el centro de Los Ángeles, California, es buscado por la policía tras presuntamente asesinar a su madre y a su sobrino de seis años durante una discusión familiar unos días antes de Navidad. El Departamento de Policía de Los Ángeles halló el cuerpo del menor de edad Alan Córdoba Robles y su abuela María Rodas, brutalmente heridos luego de haber sido apuñalados hasta la muerte el pasado 21 de diciembre. Las autoridades identificaron a David Córdoba de 26 años de edad como el principal sospechoso de los asesinatos. El padre de la víctima, Eric Córdoba, dijo que su madre estaba cuidando de su hijo cuando su hermano comenzó el altercado y relató que cuando fue a recoger al menor fue confrontado por su hermano. Me apuñaló por la espalda y comencé a gritar por mi mamá y nadie vino, dijo Eric Córdoba. Dios me dio la fuerza para quitarle el cuchillo de las manos. El hispano sospechoso presuntamente huyó de la escena del crimen después de apuñalar a su familia.